Poder abordar el tema de los estatutos de manera rápida. Nosotros hemos pedido a FIFA que nos mande la versión ya revisada de lo que ellos han cotejado con sus estatutos modelo. Tenemos que hacerlos de conocimiento de los miembros de la asamblea, que haya una posibilidad de que los puedan analizar, dar sus puntos de vista, pero al final entrar a una votación de aprobación o no de la reforma de estatutos y con esos nuevos estatutos ya entrar a procesos de elecciones. No participará en las elecciones ningún miembro del comité de normalización. Se deben reformar los estatutos, cambiar, por así decirlo, el padrón electoral, que hayan elecciones locales y luego las elecciones de comité ejecutivo. Y en lo deportivo abordar al profesor Claverí. Queremos que continúe a cargo de la selección mayor y retomar los procesos U-17 y U-20 que tienen compromisos ya programados.